Hola amigos de Porcicultura.com, bienvenidos a Pecuarios TV, estas son la breve del sector porcícola de esta semana. Porcicultores de Querétaro reportaron que en 2022 se enfocaron en capacitación, bioseguridad y patologías exóticas. La Organización Mundial de Salud Animal recibió la notificación de Grecia por un caso positivo de fiebre porcina africana, esto luego de que en 2020 lograron erradicar el virus. Por COVID-19 y restricciones, las compras mayoristas de cerdo en China se redujeron en diciembre en casi 50%, esto aún y con las celebraciones del Año Nuevo Chino recién celebrado. Sin dejar el tema, también en China se continúan cifrando reducción en las importaciones. En todo 2022 se adquirieron 2 millones de toneladas, 52% menos que en 2021. En España recordaron la importancia del monitoreo a la población de jabalíes para mantenerse libres de fiebre porcina africana. Enfatizaron en medidas sostenibles como la videovigilancia. Muchas gracias por acompañarnos en las breves del sector porcícola. Nos vemos la próxima semana.